Los habitantes de los municipios que integran la región del Catatumbo aún no conocen el silencio de los fusiles. Después de los paros armados que azotaron las localidades, las necesidades son muchas y la zozobra es constante. Los choques armados entre el EPL y el ELN, cada uno busca posesionarse en aquellas zonas abandonadas por las antiguas FARC. No ha cambiado nada, la situación continúa tensa, sigue mucha gente todavía confinada en sus casas, recordarle que hay minas por todas partes, la confrontación armada entre los grupos insurgentes continúa, la presencia de las fuerzas militares continúa en la región y eso acelera más el conflicto armado en la región. La región de Catatumbo no ha cambiado nada. Nosotros como campesinos vivimos en una situación compleja porque prácticamente somos los que estamos, los que hemos vivido en este conflicto más de 50 años, ahí, en medio de las balas de un lado y del otro. Los pronunciamientos de la vicepresidenta de la República de Inversión al Catatumbo no lo ven como una esperanza pronta y han escuchado tantas promesas que no se sienten acompañados para proyectar nuevos rumbos en la región por parte del gobierno. Yo tengo 33 años de ser líder social y he escuchado más de una vez anuncios y anuncios para la región de Catatumbo. Nosotros los campesinos que vivimos en la región no vemos por ninguna parte la presencia del Estado en todos esos anuncios que hace. El alto consejero para la estabilización del postconflicto, Emilio Achila, ha visitado el Catatumbo, creo ya que se me perdió la cuenta, más de 20 veces y cada vez que viene, viene a hacer anuncios y anuncios y anuncios y usted se va para Catatumbo, ustedes, amigos periodistas, se van para Catatumbo y ven la misma situación. Un profesor dictando clase en un salón de 8x8 en una esquina primero, en la otra esquina segundo, en la otra esquina tercero, hacinamiento, un médico atendiendo 12.000 donde hay médico, donde se puede tener médico. Una ambulancia para trasladar a 5 o 6 pacientes, o sea, la situación no ha cambiado en la región de Catatumbo. Por su parte, la presencia de la Defensoría del Pueblo en la región ha logrado cercanía en la comunidad que permite afianzar el camino de reconciliación de las municipalidades.